... Sigue en ascenso la temperatura, actualizamos el tiempo, 46 minutos han pasado de las 10, estamos hasta el mediodía a través de América Tucumán y llegando a toda la provincia, llegando también a parte de Santiago del Estero, a través de todas las operadoras de cable. Gracias por acompañarnos en esta casa, en este desafío, América Tucumán y el Magazine de la Mañana. Una, mientras comienza a conocer a los invitados en la preproducción y cuando llega a primeras horas de cada jornada, dice cuánto talento, cuánto ingenio, cuánta capacidad y cuando hablamos de talento, hablamos de talento de exportación. Es un lujo presentar a estos artistas, artistas que nos visitan en esta mañana, estamos con Martín Falsi, director de la película La Hermandad y Benjamín Ávila, reconocido productor, podemos decir tranquilamente a nivel internacional, es el productor, entre otros tantos proyectos y éxitos, de la película de Gilda. ¿Cómo están mi querido Martín, mi querido Benjamín? Es un gusto recibirlos. Gracias, gracias. Sabemos que están trabajando muchísimo, pero siempre hay una pausa en la agenda para poder... Y es, obviamente, importantísimo la difusión del trabajo que ustedes realizan día a día. Y en esta oportunidad, estamos a conocer lo que es La Hermandad, que ya se estrenó. Se estrenó este jueves, hicimos una posición preestreno ayer para un poco para el colegio y para algunas autoridades, pero la realidad es que se estrene el jueves en todos los cines, digamos, Atlas y Solar, va a estar desde el jueves, así que a partir de ese día esperamos que se pueda ver ya intensamente la película acá en Tucumán. Es inevitable no preguntarte cuántos años tenés, mi querido Martín. 27. ¡27! ¡Por Dios! Ahí sí, sí, he regresado de la Escuela de Cine, ahí nos hemos cruzado. Todo el trabajo. Y sí, 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 primera película como director también, lo conocí a Benjamín en el taller La Vintuc, que es un taller que hizo la Escuela de Cine con el Ente de Cultura y la Universidad. Bueno, ahí un poco el proyecto se empezó a consolidar y empezó el paso a paso para que en estos años podamos llegar a este estreno y a la concreción de esta película. Y cómo surge esto de la hermandad, de esta película, de qué trata contarnos, de si hace en un momento, bueno, yo leí, obviamente, que es un egresado del... Del año 2009. Del gimnasio. Del gimnasio, sí. Y como soy egresado de ese colegio, y cuando entré a la Escuela de Cine, empecé a trabajar en un proyecto personal que tenía que ver con alguna experiencia fuerte que haya vivido, y sin duda volver a ese campamento, de ese colegio, descomunal, digamos, tanto como experiencia de estar de chico ahí, hasta cinematográficamente y estéticamente. Y eso un poco me decidió encarar, digamos, esta aventura y poder retratar eso que cada vez que yo lo comentaba también, todo el mundo me preguntaba 10, 15 cosas, ¿viste? Así como rápidamente, ¿cuál es? ¿De qué va? Che, más preguntas, más preguntas. Así que... Es increíble lo que lograste. Ahí estamos viendo el tráiler. ¿Vos sabés que yo lo vi el otro día? Hacía grandes rasgos y quedé impactado, ¿no? Está loco. Esto se suele dar en varios colegios acá en Tucumán, ¿viste? Por mencionarte algunos, el Guadrón, el Sagrado, el Gimnasium, ya es un clásico. Hacen algunos campamentos... Un campamento constitucional. Sí, sí, el Gimnasium es el que lo tiene por ahí como en esta especie de ensayo de gobierno estudiantil, ¿no? Desde el principio de los... De inicios de los 50, más o menos. Y la verdad que junto con la Sarmiento, por ahí tienen los campamentos más grandes, pero el Gimnasium ya lo hace todos los años, ¿no? Está dentro de su currícula y de alguna manera significa mucho para lo que es la comunidad de ese colegio y también para lo que es la sociedad tucumana, porque es un campamento del que se habla mucho, pero... O se habló mucho, ¿no? En distintas épocas y demás. Que no lo consente era. Pero que realmente nunca se vio. Entonces, en esta oportunidad es la cámara ahí, al lado de esos protagonistas. La película se trata de unos chicos de 10 años que viven en ese campamento por primera vez. Y bueno, ahí empiezan a... Tengo tanto para preguntarte porque, viste, surgen las preguntas automáticamente a medida que te voy escuchando, ¿no? Y me imagino tus años en el gimnasio y luego emprender este desafío de ser alumno de la Escuela de Cine y de Televisión. Y siempre tuviste esa idea, desde muy chico, muy adolescente, de estudiar cine. Sí, sí. Fue muy loco. Ya hacia los últimos años del colegio, incluso, que pudiste empezar a tener orientación vocacional, estaba ahí como la posibilidad. Se había abierto ya la Escuela de Cine acá en Tucumán. Y ahí, bueno, lo vi como más viable. Era una persona que siempre pedía VHS. Mi viejo filmaba siempre en mi casa con cámara. Tengo toda mi infancia filmada. Entonces, teníamos muy incorporado el dispositivo y el registro de las cosas. Y eso me parece que fue haciendo que me enganche. ¿Y cómo surge este encuentro con un productor de la talla de verdad? Y a ver, que lo diga él. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se comunica con vos? ¿Se contacta? ¿Cómo surge todo esto? Por suerte, en Tucumán, hace unos años ya, hay toda una movida muy grande de la audiovisual que surge, se termina como el coronar con la formación de Tucumán Audiovisual, la asociación. Y hace cinco años se armó el primer laboratorio de cine, que es una modalidad que se usa internacionalmente, que se empezó a hacer hace cinco años acá. Y ahí es donde conocí que es un laboratorio donde uno se va, se recluye en un lugar cinco o seis días donde se desarrollan los proyectos, que es algo bastante inédito. Existía uno en Argentina y que dejaron de haber y ahora, este año se va a hacer la tercera edición, que son laboratorios donde vienen profesionales de afuera y se eligen proyectos tucumanos donde se desarrollan esas películas y empiezan el proceso final para poder llegar a la concreción. Así lo conocí a Martín, yo era uno de los que daban ese taller. Yo soy tucumano, crecí acá hasta los 13 años y entonces el campamento de gimnasio era algo que siempre todo el mundo conoce. Acá todo el mundo sabe lo del campamento de gimnasio, pero nadie sabe qué pasa en el campamento de gimnasio. Entonces, ese mito que se genera, yo lo tenía cuando era chico, además yo estuve a punto de entrar al gimnasio en su momento cuando era chico y cuando vi las primeras imágenes que había filmado Martín en el 2014 en un campamento para desarrollar el proyecto, quedé muy impactado porque dije, esto es hora en vuelvo porque es increíble esta actividad que generan. Sin duda. Pensaba que son 500 chicos que se van solos a la montaña durante 10 días. Tremendo. Y gestados por ellos, organizados por ellos. Los chicos de 18 son los que organizan todo y después tienen cada uno sus responsabilidades. Y realmente el proyecto me impactó mucho. Se empezó, tomó como el último vuelo de desarrollo del proyecto y se transformó en el proyecto que se llama La Hermandad porque de alguna manera retrata un poco la construcción de este vínculo muy profundo. Esa identidad colectiva, ¿no? Muy profundo que se gesta entre los gimnasistas y uno empieza a entender un poco la esencia de todo, de aquel mito que tanto se habló, de entre que el bautismo era muy violento, etcétera, etcétera, y uno empieza a develar un poco todas estas cosas. Por eso un poco le pusimos, se devela el mito, digamos. Sí, devela el mito. Porque el mito real del campamento existe y está muy intrínseco en la sociedad tucumana. Y entonces desde ese lugar logramos hacer una película que trajimos equipos de primera línea, de realmente muy profesionales. Es muy raro hacer un documental con ese tipo de equipos y con ese tipo de lentes que trajimos para acá. Pues yo realmente creo que la película tiene una proyección internacional muy buena. La calidad de la película a nivel técnico, ayer la vimos en el Atlas y es... ¿Cómo decirte eso, no? Es impresionante. Es impresionante la calidad. Bueno, esa pantalla enorme, yo estaba fascinado. Yo había ido de chico al Atlas, pero me había olvidado que era tan grande la pantalla. Y realmente fue muy impactante verla. Justo que comentaba antes, en el Festival de Cannes, que cuando yo estrené mi película ya, me decía, bueno, pero la Festival de Cannes tiene este tamaño. Digo, bueno, es más chica que esta. Me quedé como muy fuerte. ¿Cuántos niños, adolescentes han participado de esta película? Todos los romanos, obviamente. Bueno, sí, bueno, todos son reales. ¿Todos son reales? Eso es lo importante de la película. La película es 100% documental, pero desde algún lugar está buscada que se parezca una ficción desde la cámara, ¿no? Entonces desde ese lugar trabajamos todos con personas reales. Los protagonistas son más o menos 10. Y los 500 que están en el campamento, que son parte de ese universo, digamos. ¿Donde suele realizarse habitualmente el campamento? ¿Ese fue el campamento del año 2017? Nosotros fuimos a hacer un campamento nuestro ahí con el equipo y a partir de eso retratar ese universo. Vale atradar que en realidad esto es una película documental. Lo que se retrató fue, aparte de un hecho muy importante, que fue el campamento del 2017, que tuvo muchas particulares de ese año, entre las particulares más importantes, que fue el último campamento del gimnasio realizado solo por hombres. Porque a partir del año 2018 ya empezaron a entrar mujeres. Y entonces fue el último de aquel mito. O sea, no va a haber otro igual. La realidad misma. De alguna manera es una película también antropológica, porque termina... Misagra, el retrato. Un retrato de un momento que ya no va a volver a existir, porque a partir de ahora va a ir cambiando. Sí, seguramente. ...de las mujeres, que está buenísimo, porque justamente es parte de la evolución natural de los vínculos sociales. Bueno, eso es lo que quedó retratado. De alguna manera, en esta intimidad masculina, muy poderosa, muy fuerte, que se generaba en esa intimidad, que también está... La cámara, realmente, Martín hizo un trabajo increíble de vínculo con los chicos, donde no registraban la cámara. Claro, por lo tanto, estamos en situaciones que están ahí y no miran, pero estamos muy cerca. Entonces, la película genera una incomodidad, porque está realmente en la intimidad total de ellos. Lo mío. Imperdible, imperdible. Son los apresinados. Y bueno, además, es un poco raro, porque a veces uno se ve en la pantalla, nosotros como parte de los medios, no me gusta lo que hice, pero acá ustedes están fascinados con este trabajo. La verdad que estamos expectantes para el gran estreno el próximo 3 de agosto. Jueves. 15, 15, 15. Ah, 15, 15. No, 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 pero está bien, estamos bien. El próximo 15, 15, 15. Este jueves va a estar en Cine Atlas y en Cines del Solar para que ya se pueda ir a ver. ¿Y por qué no entre poco el... Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos por más todavía. Sí, sí, no. Yo le tengo mucho a la película, en la proyección que tiene, es una película que ha generado, que la gente ya la hemos empezado a mostrar en otros lugares, en provincias y afuera también, genera como una gran pregunta, pero ¿eso sucede de verdad? ¿500 chicos en la montaña solos? ¿En serio es eso? Porque realmente es una actividad única. Yo no sé si existe esto de que se vayan dando chicos solos y auto-organizados. Pero volvemos a esa frase que está trillada, pero que es inevitable no mencionarla. La realidad supera a la ficción totalmente. La realidad es más humano. Una cosa importante también para entender la situación que está pasando en Tucumán, yo soy profesor de la Escuela de Cine de Tucumán, conmigo yo dirijo las tesis de la licenciatura, y lo que empieza a verse desde los últimos 10 años es una evolución muy grande del audiovisual. Esta película es consecuencia de ese crecimiento tan grande, y este equipo, Martín estaba conmigo muy claro, y me decía yo quiero que por lo menos la mitad del equipo sea tucumano, y fue más, bastante más de la mitad. Casi todo el equipo fue tucumano, y realmente se logró una calidad técnica, artística, narrativa, de producción, etc., de muy alto vuelo. Por lo tanto, empieza uno, yo confirmo, y es mi primera producción que hago en Tucumán, también, pero uno confirma que en Tucumán hay un futuro enorme para el cine. Iba a decirte, qué importante que lo digas, porque forma parte de la realidad que nos toca vivir. Nosotros somos tucumanos, y los que están del otro lado, la mayoría desconocen que existe una escuela de cine, de televisión, de la magnitud, de los talentos. Pública y gratuita, ¿no? Pública y gratuita, y vemos a esos adolescentes y esos jóvenes que están estudiando, y que realmente uno se sorprende, como es el caso de Martín, lo que hay, lo que hay, por Dios, en esas cabezas, en esas mentes, y que reconocemos lo que tenemos en nuestra provincia, por Dios, de proyección, no nacional ya, internacional. Martín, en ese caso tú sos tucumano, Benjamín, perdón, y que has logrado trascender la barrera de Tucumán y te has proyectado a nivel internacional y que sos nuestro. Se puede, y hay mucha gente, hay que hablar de Raduz, que hay que hablar de Toscano, hay un montón de gente que empieza a confirmar que todo ese movimiento que está en Tucumán existe de verdad. Este año vamos a tener dos tesis, se reciben dos tesis de la escuela de cine, son dos largometrajes, son uno documental y otro de ficción, espectaculares, espectaculares de verdad. Yo estoy muy feliz con la evolución que estamos haciendo con Juan Carlos Vega, el director de la escuela de cine, porque estamos... Vamos a mandar un saludo ahí a Juan Carlos. A Juan Carlos, a qué? Porque de alguna manera está posibilitando que el crecimiento de las tesis de la escuela sea muy grande, por suerte ahora vamos a tener una ayuda económica por parte del ente todos los años para las tesis de la escuela, por lo tanto vamos a ir, paso a paso vamos creciendo en la calidad también de producción que vamos a poder ejecutar. Y de esto que le estamos dando a llamar, el nuevo cine tucumano, es lo que está invirtiendo. Y una cosa muy importante, Martín es el presidente de Tucumán, audiovisual de la Asociación de Cine de Tucumán, que parte también de quien gestó algo fundamental que está pasando en muchas provincias, que es la ley de cine, que le da un amparo legal al fomento del cine local. Y eso es fundamental, que se reglamente por... la ley para que podamos realmente empezar a recibir fondos de fomento provinciales, no solo los nacionales. Tenemos que tener un segmento dedicado al cine, ¿no? Al cine acá en el programa. Tenemos que hacer, tenemos que hacer algo. Mi querido Martín, éxitos, 27 años, uno no deja de sorprenderse. Es el director de la película La Hermandad, que retrata la realidad de este campamento mítico, antropológico del Gymnasium, con un director, con un productor de la talla de Benjamín Ávila, el próximo 15, repasamos 15 de agosto, el gran estreno. Así es, el cine Atlas y Cines del Solar va a estar para verse la película, así que a partir del jueves, todo al cine. Y apoyemos al cine. Compartimos con la odisea de los giles y con Tarantino en la ciudad. Así que Tarín estamos haciendo con los cubanos. Vamos haciendo con los cubanos.